¡Suscríbete al canal! Una empresa más que dispuesta a mantener sus inversiones en el país es la española Iberdrola. A finales del año tendría 25 plantas de generación eléctrica en el país y ya es un actor protagónico en la generación eléctrica. ¿Cuáles son los desafíos en ese ámbito? ¿Qué requiere Iberdrola para no bajar la guardia? Vamos a platicar con Enrique Alba, director general de Iberdrola, viejo conocido del sector eléctrico de nuestro país. Acompáñenme. Enrique, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias por invitarnos a tu programa, Alberto. Gracias, Enrique. Bueno, pues hoy vamos a platicar del rubro eléctrico. Hay una gran cantidad de cambios en materia de política pública y hay algunos desafíos en lo que tiene que ver concretamente con el terreno de la energía eléctrica. ¿Cómo estás viendo, Enrique, el entorno del rubro eléctrico ahora mismo con la nueva etapa que estamos viviendo en nuestro país? Bueno, yo creo que lo más importante es tener en cuenta que México es un país que su economía crece, es un país con una industria muy potente y que para crecer a tasas del 4 o 5%, como quiere el presidente de la República, pues va a demandar mucha más energía eléctrica. Yo creo que es el gran mensaje que México en el futuro va a demandar más energía eléctrica y eso significa inversión. Significa inversión en nuevas plantas de generación, significa inversión en líneas de transmisión y distribución y significa básicamente crear un clima de confianza y de colaboración pública-privada para que se pueda dar esa inversión y al final tengamos la energía que necesita el país para afrontar el futuro con crecimiento económico y garantías. En alguna ocasión, Enrique, que tuve la oportunidad de platicar contigo, me hablabas de que tendríamos que invertir 100.000 millones de dólares en los próximos 15 años, ¿verdad?, para estar, digamos, a tono con los desafíos que hay en materia de crecimiento, ¿verdad? Esa cifra es una cifra muy consensuada en México, de que para poder atender un crecimiento de la demanda del 3% eléctrica, que equivale a un PIB del 2%, habría que invertir 100.000 millones de dólares en 15 años, lo cual da una media prácticamente algo más de 6.000 millones de dólares al año, para que nos hagamos una idea del esfuerzo inversor tan importante que hay que hacer entre todos para satisfacer la demanda. Esas cifras también dan una idea, el sector eléctrico es muy intensivo en capital, es decir, una planta de generación cuesta cientos de millones de dólares, una línea de transmisión puede costar más de 1.000 millones de dólares, es un sistema eléctrico muy intensivo en capital de inversión para poder hacer las obras que requiere y modernizarlo y poder atender la demanda. Y qué bueno que mencionas el tema de la colaboración público-privada, porque da la impresión, Enrique, no sé cómo lo veas, pero da la impresión de que hay algunas corrientes dentro del gobierno actual que pretenden regresar un poco al monopolio de la Comisión Federal de Electricidad, que yo entiendo que está bien que haya una empresa grande, pero creo que lo hemos padecido en los últimos años en México, pues al final de cuentas el gobierno tiene escasos recursos y no puede tener todo el dinero que se requiere para estas inversiones. De ahí la importancia de tener una coparticipación con los inversores privados, ¿verdad? Yo la lectura que hago no es exactamente esa, o sea, hay matices. Yo creo que el gobierno quiere una Comisión Federal de Electricidad con más capacidad de inversión, con más recursos, más eficiente, pero ese mensaje es totalmente complementario con una inversión privada seria, con visión de largo plazo, que complemente ese esfuerzo público en aquellos nichos donde el gobierno, que es el que tiene la responsabilidad de planeación y política energética, decida. Es decir, tiene que ser el gobierno el que decida la política de planeación energética y permita complementar ese esfuerzo de la empresa pública, la Comisión Federal de Electricidad, con empresas privadas. Con lo cual, yo creo que el mensaje es complementario y no es exactamente el de que queremos solamente una empresa pública. Sí queremos una empresa pública más fuerte a nivel económico, más eficiente, que va a venir muy bien a todos, a todo el sistema eléctrico y a México, pero que ese mensaje es complementario con una inversión privada que ayude a afrontar esas necesidades de inversión. Ahora, Enrique, ustedes, pues Iberdrola tiene muchos años en nuestro país, o sea, no es un actor cualquiera. ¿Cuántos años tiene Iberdrola en México? Iberdrola cumple este año 20 años en México, 20 años de inversión y crecimiento ininterrumpido. Nuestras inversiones en el país superan los 7.200 millones de dólares, 20 plantas operativas hoy en día, final de año 25. Es decir, que ha habido siempre un compromiso de largo plazo y una apuesta muy importante por México, ya que para nosotros es un país estratégico en el desarrollo de la compañía. Y ahora, ustedes básicamente, probablemente algunas personas que nos interesen dicen, ah, pues yo no sabía de Iberdrola porque la gran mayoría de los usuarios residenciales nunca van a tener contacto con Iberdrola, porque entiendo que básicamente su rol va hacia los grandes usuarios industriales, ¿verdad? En efecto, ¿no? Y como está configurado el sistema eléctrico mexicano, empresas privadas como Iberdrola suministran a la industria, al gran industrial. El suministro residencial o doméstico, el pequeño comercio o servicio, sigue siendo suministrado en exclusividad por Comisión Federal de Electricidad, con lo cual esa interrelación con el usuario final la tiene fundamentalmente la comisión. Nuestros clientes son grandes industriales, tenemos hoy en día más de 300 grupos industriales a los cuales suministramos energía eléctrica en más de 2.000 puntos de suministro y suministramos ya al año más de 15 teravatios hora a la industria mexicana fundamentalmente. En el entorno que estamos viviendo, Enrique, ¿hay condiciones para que una empresa como Iberdrola siga comprometido con nuestro país? Bueno, yo creo que sí. O sea, México es un gran país, es un país con unas condiciones macroeconómicas buenas, con una seriedad y una rigurosidad en política económica a través del Banco de México ya desde hace muchos años. Es un mercado eléctrico grande, en crecimiento, es un país con unas instituciones sólidas, con lo cual para nosotros, que somos capaces de comercializar esa energía a la industria, sí se dan las condiciones para seguir invirtiendo y tenemos un compromiso de largo plazo y de, si se requiere esa energía por el crecimiento económico, de poder invertir hasta 5.000 millones de dólares en el sexenio del presidente López Obrador. 5.000 millones de dólares, bueno, pues es una cifra realmente importante. Ahora, ¿en qué nivel estamos hoy, Enrique, en materia de energía? ¿Qué tan acotado está la oferta que tenemos, la oferta eléctrica que hoy tenemos, frente a esas necesidades de demanda? ¿Cuáles son los riesgos que se tendrían en materia de estos márgenes que tenemos de maniobra? Hombre, el sistema eléctrico mexicano es un sistema muy serio, o sea, hay que estar tranquilos de que tanto la Comisión Federal de Electricidad como el propio operador del sistema, que el CENACE, son muy profesionales y garantizan el suministro eléctrico en México. Yo por eso no creo que tengamos que estar preocupados en el corto plazo. Pero sí es verdad que la planeación del sistema eléctrico es a medio y largo plazo. No debemos estar preocupados por lo que va a ocurrir este año, el año que viene o el siguiente, pero sí tenemos que pensar que lo que va a ocurrir a partir de 2022 lo estamos escribiendo hoy en día. Ah, exactamente. O sea, es un sistema que se planea por la duración de la construcción de las infraestructuras de generación y transmisión a cuatro o cinco años vista. Entonces, el sistema eléctrico, máxima tranquilidad, tenemos una empresa pública y un operador del sistema y un regulador muy serios, no va a haber problemas, pero sí tenemos que pensar que no podemos parar la inversión para poder atender la demanda en cuatro o cinco años. Por eso es tan importante, digamos, el tener ya certidumbre de todas las reglas, sean las que sean, para que al final de cuentas todos los que están comprometidos con este negocio se decidan a invertir rápidamente, porque de otra manera, el tiempo que no se aproveche lo vamos a pagar a futuro, ¿no, Enrique? Bueno, en efecto, yo creo que es importante que se definan, digamos, el marco de política energética en el cual quiere que participe la iniciativa privada y una vez que esté claro, pues las empresas que le entren a ese marco que dibujó el gobierno no van a tener ningún problema para invertir. Es verdad lo que has comentado, que ha habido ciertas políticas que venían del gobierno anterior, como las subastas, las licitaciones de líneas, que el gobierno no las ha conseguido conveniente. Yo creo que es una decisión totalmente respetable, porque cada gobierno decide su política energética, pero lo que hay que es definir el nuevo marco en el cual se va a querer incentivar la inversión privada para complementar la pública. Tenemos que hacerlo rápido, ¿verdad?, claramente, ¿no? Bueno, estábamos diciendo que son inversiones con un tiempo de maduración y construcción largo, con lo cual no se deben perder mucho tiempo en dibujar ese escenario. Yo creo que el año 2019 el gobierno debería, a lo largo del mismo, definir cómo quiere que participemos las empresas privadas. Es que te lo pregunto porque en este año hemos visto algunas situaciones de apagones, sobre todo en el sureste, ¿no?, que entiendo va muy en línea con lo que no se ha hecho en otros años, sobre todo en algunas zonas de la República Mexicana, ¿verdad? Bueno, yo creo que es un tema coyuntural, no estructural, en el sentido de que el sistema eléctrico mexicano en su conjunto es robusto, no tiene que tener problemas, como digo, en el corto plazo, pero sí hay zonas en un país tan grande que son un poco más débiles. Claro. O sea, no tienes la misma generación en todos los estados o zonas de la República, las líneas no están igual de malladas, es decir, no tienen la misma robustez. Entonces, sí que puede haber zonas puntuales pues que todos nos las imaginamos, ¿no?, Yucatán, Baja California, que son un poquito más débiles y más susceptibles de que haya problemas, pero yo creo que hay que mandar un mensaje de tranquilidad en el corto plazo, pero de adiós rogando y con el mazo dando, tenemos que estar preparándonos para el futuro. Enrique, ¿qué tan importante es México para una empresa como Iberdrola? Bueno, México, y yo lo he comentado, nosotros básicamente estamos en cinco países que son la península ibérica, España y Portugal, Reino Unido, Estados Unidos, México y Brasil, eso ya te da una idea de que al ser México uno de los cinco países core y destino fundamental de nuestra emisión, pues es muy importante, o sea, sobre todo es un país de futuro, ¿no?, porque es un país en crecimiento, es un país donde la demanda sigue creciendo, va a hacer falta más energía, con lo cual, para nosotros en toda nuestra estrategia de grupo es muy importante, ¿no?, y sobre todo es un país con el cual estamos fuertemente comprometidos y con una visión de largo plazo, o sea, hemos venido para quedarnos, ya llevamos 20 años, pero en todos nuestros planes no está el vender inversiones, el retirarnos de México, todo lo contrario, aumentar nuestras inversiones, aumentar nuestra presencia en el país. ¿Y qué representa México concretamente para, digamos, las utilidades o los ingresos de la compañía? Bueno, ya sabes que a la hora de medir ratios económicos hay muchos, pero bueno, yo creo que México, dependiendo de tal, está entre el 10-15% del total de Iberdrola, ¿no?, o sea, es una magnitud no tan grande como en otros países que tenemos más presencia, porque, por ejemplo, tenemos negocio de redes, transmisión y distribución, que en México no lo tenemos, o llevamos más años pues con España, donde la historia es centenaria y hay más activos, pero bueno, es una cantidad, yo creo, importante, con lo cual incentiva el seguir invirtiendo, pero bueno, hoy en día está bastante repartido, la presencia de Iberdrola en esos cinco países. Bueno, pues este, por lo que veo entonces, el tema es trabajar de manera inmediata, compromiso con lo que venga para seguir invirtiendo y sobre todo para que al final de cuentas México tenga la energía eléctrica que es fundamental para cualquier actividad, ¿no? Digamos, ese sería... Yo creo que lo has resumido muy bien, necesitamos energía eléctrica para crecer más en un país tan industrial como México, el sistema eléctrico en el corto plazo no tiene que representar un riesgo, un problema, pero tenemos que ponernos a trabajar todos, iniciativa pública y privada para garantizar el crecimiento en los años venideros y que el país siempre tenga energía competitiva y amigable ambientalmente para poder cumplir nuestros compromisos ambientales como país. Ese es otro tema que platicaríamos ya más adelante, el tema de la energía amigable que es un tema también muy apasionante. Pues Enrique, muchas gracias, lamentablemente siempre se nos acaba el tiempo, gracias por la oportunidad de platicar esta noche. Pues muchas gracias a ti Alberto por darnos la oportunidad y hablar sobre el sistema eléctrico que siempre es muy apasionante e interesante. Claro que sí, Enrique Alba, él es el director general de Iberdrola. Muy buenas noches. Si en efecto, lo que necesariamente requieren las empresas para invertir es certidumbre jurídica y reglas claras. La Comisión FAL de Electricidad por sí sola no va a poder satisfacer el fuerte crecimiento de la demanda eléctrica futura y si la iniciativa privada no está confiada, no se podrá contar con los 100 mil millones de dólares que se estiman se requieren en ese ámbito para los próximos 15 años. Obvio, si no se invierte con oportunidad, los apagones en el sudeste se van a generalizar en el país. Lo invito a la próxima semana aquí y a la misma hora con más nombres, nombres y nombres. La Comisión FAL